Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Jok ha preparado para usted una nueva sección llamada Aula Virtual, donde hemos preparado información relacionada con los ensayos no destructivos. En ella encontrará videos, información por escrito, animaciones, que buscan proporcionar conocimiento básico de diferentes métodos de ensayo. Esperamos que sea de la mayor utilidad y como soporte para adentrarse en el tema. Le ofrecemos mejorar con el paso del tiempo, recurriendo a nuevas herramientas y con información actualizada. Agradecemos su visita a nuestro sitio por su tiempo e interés. Hasta pronto.